Bueno, buenos días. Yo os voy a presentar un proyecto que es muy grande, muy complejo. Entonces, he pensado que la mejor manera es que vosotros me ayudéis. Os haré como unos mapas con mis manos para que vayáis entendiendo todos los agentes que están, diríamos, interrelacionados en todo este proceso. Entonces, necesito de vuestra imaginación todo el rato para poder hacer este gran mapa. Iremos haciendo como un embudo y finalmente os explicaré el proyecto Periplus en Concierto, que es lo que vengo a presentar esta mañana. Vale, introducción. Periplus es un proyecto de un viaje a 15 países de todo el mundo. Un viaje de investigación, creación y acción. Investigación porque estuvimos en más de 90 experiencias en todo el mundo, América, Estados Unidos, América Latina y toda Asia y luego volvimos a Europa. Estuvimos trabajando con más de 90 organizaciones, encontrando elementos comunes de gestión, de metodologías, de impacto y desarrollo comunitario, de acción. Porque estuvimos trabajando intensamente con estas organizaciones, con jornadas, conferencias, talleres, asesoramientos, todo mutuo. Diríamos que era todo un feedback. Y finalmente la creación porque estuvimos recogiendo toda la experiencia y poniéndola en manos de las artes, en nuestro caso de la música y de la literatura. Y de aquí nació como una producción artística. Capítulo 1. Ahora ya voy por el embudo. Que son los agentes con los que trabajamos en este proyecto. La parte 1 es MusicUp, que es una cooperativa de trabajo. Nos dedicamos a la educación musical. Y tenemos una área especializada en comunidad. Esta área de aquí cuelga un proyecto que se llama Cuatro Cuerdas. Estamos dentro del horario lectivo, dentro de las escuelas, igual que la niña hace matemáticas y hace ciencias sociales, hace violín y violonchelo dentro del aula. Es un proyecto de acceso a la cultura desde la equidad y diversidad que tenemos en las aulas y de aprendizaje en cuatro niveles. Uno, aprendizaje técnico. Aprendemos a tocar instrumentos de cuerda. Parece mentira, pero lo hacemos y de maravilla. Aprendizaje relacionales de desarrollo personal. Aprendizaje de estar en las comunidades, de saber estar en la vida. Y aprendizajes más políticos, de acción política, de salir a la calle, de saber que tenemos voz y que podemos hacer cosas. Aquí ya tenemos un agente. Voy a por el segundo. Que estamos con Musitaria, que somos una organización que nos dedicamos al desarrollo cultural comunitario. También desde muchas perspectivas, desde la investigación, desde la implementación de proyectos, pasando también por la gestión, el asesoramiento y la evaluación. Para saber si todo lo que hacemos y lo que decimos que hacemos realmente tiene el impacto o el retorno que nosotras deseamos. Y ahí estamos. Hay veces que sí, hay veces que no tanto, pero estamos ahí. Y de aquí, de Comusitaria, cuelga Periplus, el viaje grande, y cuelga un proyecto que se llama Riborquesta. Riborquesta es un proyecto asentado en el barrio de Ciutatbella, de Barcelona. Es un proyecto singular porque es una orquesta sinfónica intergeneracional que nos dedicamos a la participación de la ciudadanía de este barrio. También vienen de otros lugares, de Cataluña, pero diríamos que al gruix, esto, ya no sé hablar en castellano de los nervios, vamos. Bueno, como la cosa es del barrio, ¿vale? Ay madre, vamos. Después de estos diez minutos yo me voy a tomar, vamos. Y una mariscada. Venga, pues Riborquesta en este engranaje diríamos que la singularidad es que tenemos a los niños y a las niñas y además tenemos jóvenes y además tenemos a los papás de los niños y las niñas que sin saber nada de música están implicados también en el aprendizaje musical. O sea que tenemos la diversidad máxima dentro de este espacio donde estamos cada viernes, que estáis invitadísimos a venir cuando queráis. Muy bien, tenemos Periplus que era el viaje enorme, luego tenemos el embudo, teníamos Musicop, tenemos Comusitaria, los dos proyectos que cuelgan y vamos ya a poner a que baje el líquido y el líquido se acaba en un gran charco que es Periplus en concierto. Periplus en concierto es un engranaje enorme que además de estos agentes de los que he hablado, también trabajábamos con más de 20 entidades educativas, sociales y culturales. Este proyecto está enfocado a desarrollar habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo para los jóvenes y las jóvenes de nuestros proyectos y además a resucitar nuestras capacidades artísticas, recuperarlas y sentirnos capaces de hacer música preciosa con las habilidades que teníamos. Entonces nos encontramos 180 personas en un mismo espacio, durante todo un año estuvimos trabajando, una parte de creación literaria, trabajábamos con una poetesa mataronina que trabajó con los niños y las niñas de una escuela de Mataró que se llama Hermanas Bartomeu y con ella hicimos unas canciones muy bonitas que luego musicamos con los jóvenes que luego lo tocamos en el Palau de la Música de Barcelona. Me imagino que conocéis el Palau que es un equipamiento conocido. Otra parte de trabajo intenso fue este del liderazgo, de trabajo de despertar las capacidades y habilidades de los jóvenes. Esto lo hicimos con coach, con personas relacionadas con el mundo de la educación social, con personas relacionadas con la sociología, pedagogos, músicos, artistas. Y esta parte diríamos que la construimos alrededor de todo este imaginario de los jóvenes con espacios de exploración, de investigación y también de relación o interrelación con otros agentes del territorio. No creo que me deje mucho más. La idea de esta mañana es que ahora dentro de poquito veréis, aquí veis todo el proceso, tenemos unos documentales colgados en el YouTube que podéis buscar si os apetece un poquito esto, encontrar lo que hemos hecho. Y al final de este capítulo encontraréis a uno de los papás que es Mumuni, un clarinetista que nunca había visto un clarinete. Pensaba que no podía tocar un instrumento y de repente se encontró eso y un día me viene y me dijo, él es de Burkina Faso, y me dijo, a mí nunca me habían dicho que la música se aprendía. Yo la música la tengo en casa. Y ahí fue como, ostras, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos situamos y en qué espacios nos situamos? Periplus en concierto para nosotras fue la culminación de un proceso que ponía en valor el trabajo en red, que es replicable porque lo estamos haciendo en otros espacios, replicable porque estamos creando con los jóvenes y los niños. También ponemos a disposición todos los profesionales para desarrollar el proyecto. Es una suma importante de distintos profesionales porque tenemos una diversidad enorme, desde el niño que nunca toca un violín o una trompeta o un clarinete, hasta el profesional que está en grandes orquestas sinfónicas de Europa, todos juntos en el mismo espacio. Y que plantea para nosotras un nuevo paradigma educativo que diríamos que lo entendemos como en tres dimensiones. Entendemos la educación mirada desde todos los espacios posibles, no solo el aprendizaje y desarrollo técnico, sino todo lo demás. Os invito muchísimo a que si estáis en Barcelona o en Mataró o en Cabrils, ahora tenemos proyectos que están en marcha, que además estamos trabajando para desarrollar nuevas experiencias artísticas como esta, desde la estética, desde lo bello, desde la ilusión de hacer una cosa en conjunto. Esto no es efímero, sino que quedó plasmado. Estamos trabajando siempre con grandes instituciones y con grandes equipamientos culturales para dar voz a lo que hacemos nosotras. O sea, que no nos quedamos únicamente dentro de nuestros espacios, sino que salimos y hacemos que nos movamos libremente por todos los espacios posibles. Yo creo que, a ver si viene Mumuni, por favor Mumuni sal de por aquí, no sale aún. Vale. Os digo, os cuento una cosa ya antes de terminar. Venía yo en el avión con Vueling, no se lo digáis porque he roto un papel de su revista. Lo que he aprendido en la orquesta es que he aprendido que realmente la música no es para, quiero decir que no es para músicos, la música es para gente que se asocien para demostrar una alegría, para ser más humano. También es excepción, es decir que la música no es solo para los músicos, la música es para todos. Esto que os decía, estaba en el avión el otro día, ayer cuando venía, y me encontré una frase que la encontré como es que estos somos nosotros, seguro que todos los que estamos aquí. Y arranqué esta página de la revista. Y dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y ahí estábamos nosotras con Periplus en concierto, con los proyectos que estamos desarrollando en este momento. Estáis súper bienvenidos, lo digo muy en serio, a que vengáis a ver lo que hacemos y a poder intercambiar nuestras experiencias. Muchas gracias por escucharme y estaré por aquí por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.